El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada, que quería que pinte alguna A pede, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna Porque había una perra alzada, que quería que pinte alguna Volvieron arse a la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvía Ahí va El nuevo tema de Damas Gratis presentado por Pedro Ríos Claudio Martínez, buen miércoles para vos Gracias ¿Me estás deseando o estás viendo que es un buen miércoles? Y hoy te veo bien Hoy te veo bien Hoy estoy 10 puntos, sí, sí, me siento bien El lunes y martes estuve mío para atrás Es lo importante, que hoy estés bien y que en la cámara delante estés bien Sí, 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 me voy a cabir bajo Yo estoy un poco enojado ¿Por qué estás enojado, querido? Porque hoy era el asado No, 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 evidentemente Naísa entendió mal No, él estaba cuando prometiste Imposible que yo haya prometido un asado, chicos Un día miércoles porque jueves se trabaja Pero es comer un asado, no es romperse la cabeza Y yo cuando te abro, yo te prendo Claro, vos también, ¿con quién está hablando? Ay, Dios Yo cuando te prendo el segundo, te abro el segundo cariolador No hay forma de pararlo más Ya lo conocés, Naír, ya A mí no me vas a hacer comer un asado E irnos todos a las 12 de la noche tranquilos a dormir No, está la sobremesa, está la charla Hablar del programa Hablar de T5 Satelital El canal que nos abraza Que nos contiene Que gracias a T5 Satelital Es que uno de los programas más importantes De la televisión argentina Que bendita televisión Nos ha subido en su programa La verdad que en serio El canal a full Un canal que está apostando a nosotros Que está apostando a la promoción local Y que el canal ha hecho una inversión tremenda Para darnos este lugar Una casa fantástica Para desempeñarnos ante todos ustedes Así que hablar de eso Hablar del programa Hablar de muchas cosas en la sobremesa No podemos comer asado y no se va a dormir Tenemos que pasarla lindo Pero trae que hay que tener autocontrol ¿Viernes? Pero tenemos todo el control del mundo Pero este viernes, dale De una Dale, no se habla más el viernes Muy bien No se habla más el viernes en mi casa Bueno, hoy te traigo cumbia Para mover las casas Ahí está, qué buen tema Perrito malvado Es el nuevo video de Damas Gratis Elegante Elegante Es el flaco que cantaba con él ¿No? Que tiene brackets, creo puede ser ¿O no? No son brackets ¿No son brackets? ¿Qué son? Como una especie de, no sé No sé cómo llamarlo Ah, bueno, no importa Elegante que lo que Pero verás todos sus temas Ahí estamos viendo las imágenes Hoy es tendencia en YouTube Mirá Mirá lo que es Mirá, mirá Este pibe es cantante, Pedro El elegante Elegante No sé Pero creo que Damas Gratis Pablito la rompe Me gusta A mí me encanta Pablo Lescano me encanta Villa Rap El otro chico Este chico que aparece ahí ¿Qué es? ¿Qué hace? Hace rap Tiene un grupo de cumbias ¿Hace rap me dijiste? Villa Rap Villa Rap Le llaman ellos Perfecto, muy bien Y bueno, Pablito Lescano Que es uno de los grosos de la cumbia Que ahora se separó Y le tiró onda a Jennifer López ¡No! ¡Vamos todavía! Le tiró onda a Jennifer López Me encanta, me encanta Eso es tener confianza en uno mismo Totalmente Eso es tener confianza en uno mismo ¿A quién la estás encarando? ¿A quién está teniendo los perros? Y mirá Escuchá lo que le dijo Dijo Hola Jennifer López Guiso y cumbia no te va a faltar ¡Eso! Vamos todavía A mí me convencen con eso Pero olvidate Pero aparte El guiso es rico ¿Sabes lo que es ser un guiso comido ahí en la villa? En un lugar donde es Pablito Lescano No sé si bien no creo que vea una villa Pablito Pero imaginate un guiso preparado por Pablo Lescano Y con toda la muchachada Pero sabés lo que sería Siempre y cuando sea caldudo vamos todos Si es que me llega a invitar Lo admiramos mucho a Pablo Nos parece uno de los personajes más En su momento controvertido Polémico por una cantidad de cosas que pasaron Inclusive con temas que tuvieron que ver con sus adicciones De hecho en el pasado Él dijo que fue protagonista de uno de los recitales más cortos del mundo Creo que duró un minuto y medio en el escenario Y lo sacaron porque está totalmente drogado Pablito Lescano Que hoy por hoy está atravesando un momento muy pero muy bueno En lo artístico Ahí estamos viendo la presentación de este nuevo trabajo Que se llama Perrito Malvado Esto fue en enero Tuve una creación ahí cuando se fue de vacaciones Sí, perfecto Pedro, muchísimas gracias Gracias a vos por una vez más Te dije ya que nos encanta tenerte, ¿no? Sí Gracias Salvamos a la gente de La Bodega Cepas y Sabores No te olvides Este viernes voy a sortear un vino en mi red social Claudio G. Martínez De La Bodega Cepas y Sabores Pero te voy a agregar un premio más ¿Se puede participar? Obviamente que puede participar, por supuesto Ha sido un placer estar con ustedes Teresa, hasta acá llegamos Chau, que la pasen lindo Hasta mañana Chau Chau Chau